sean bienvenidos a mi canal crónicas alexiro yo soy alexiro aquí traéndolos un nuevo vídeo para que vean algo nuevo el día de hoy les traigo la promoción de dragon ball zeta con su vuelatazo que son 100 diferentes las cuales son estas que le mostraré en estos momentos 100 diferentes que salieron en varios churros que les mostraré en estos momentos actualmente ya tengo la colección con los 100 diferentes pueden ver acá salieron en los light en los doritos con su cinta promocional también salieron en las caribas caribas ahí está también con su cinta también salieron en los otros doritos verde que dicen verde radiante también los fritos antojitos con su cinta también aquí están los chetos y el otro cheto también aquí está como pueden ver salieron dos tipos el que tenía la imagen acá pegada al churro y el otro que era sólo la etiqueta también salieron en los fiesta snacks que salieron un montón de diferentes churros y en los fritos twist bueno y en otros más que ya ni me acuerdo pero esas son las envolturas que puede guardar actualmente son 100 tazos diferentes que le mostraré en estos momentos el vídeo creo que lo partiré en dos partes porque ya que son 100 tazos diferentes y las mostraré detalladamente para que ustedes puedan verlo y apreciar la imágenes bueno empezaré con las primeras 50 tazos si la primera ok empezaré desde las esferas del dragón como pueden ver esta es la número 1 y claramente podemos ver que es la esfera de una estrella con el nombre de chenlon y poder máximo aquí a ver acercamos más poder máximo y ahí está chenlon la imagen de él aquí podemos ver la otra esfera de dos estrellas aquí podemos ver la de tres estrellas la de 4 la de 5 la de 6 y la de 7 estrellas pueden ver aquí están las 7 esferas del dragón yo creo que ya puedo invocar a chenlon y pedir mis deseos miren estas son las 7 esferas del dragón del 1 al 7 entonces estas claramente son las primeras 7 tazos o la tazos la siguiente serían con la imagen de goku aquí podemos ver a goku raza saiyajin nivel de ki alto 150 mil de la 8 de 100 aquí podemos ver otra otra de goku nombre goku raza saiyajin 150 mil de poder aquí vemos otra de goku no despidiéndose creía que era teletransportación pero no no es esa sólo está despidiendo o si no no me recuerdo bueno aquí podemos ver otra goku ya convertido en saiyajin notablemente con el pelo amarillo y todo esta me gustó buena imagen saiyajin y aquí aumentaron su ki 350 mil de poder es la número 11 de 100 aquí ya está en super saiyajin en la otra fase claramente aquí 470 mil de poder en algo ahí más o menos ahí le subieron porque ya es otra fase y claramente tiene que aumentar su poder 350 a 470 aquí podemos seguir viendo aquí está haciendo otra pose aquí está es la número 13 de 100 con 470 mil después esta era la número número 13 y ya la número 14 seguimos con nuestro príncipe de los saiyajin vegeta aquí está como siempre los principales van de primero y en su fase normal sin nada de poder pero sí con 120 mil de poder después podemos ver a vegeta de nuevo con su respectivo traje cuando va a pelear siempre la mayoría de veces la mayoría de veces 100 mil de poder y seguimos viendo ahí se me cayó aquí está otra vez vegeta 120 mil la número 16 aquí seguimos otra vez otra pose aquí podemos ver el príncipe de los saiyajin número 17 este es el número 18 300 mil de poder aquí está haciendo su patada se ve algo raro haciendo esa pose como quebrada la pierna pero bueno es vegeta esto otra vez con su furia con su furia saiyajin siempre con su orgullo el príncipe pegueta 300 mil de poder número 19 luego en la número 20 tenemos al hijo de goku gohan pero cuando está como adolescente en la número 20 Sí, aquí está. Ah, esto no lo había notado. Tiene una esfera de 7 estrellas. Ah, no, y aquí tiene más. No lo había notado. Aquí está, 50.000 de poder. Es la número 23. Después de Gohan. Aquí podemos ver. Esta la tengo algo maltratada porque como... Les he dicho varias veces ahí en los comentarios que la mayoría de las tazos me las han regalado. Otras me han salido en churro y otras me las he encontrado en la calle de mi universidad. También por mi casa y por todo lado donde camine yo las recojo. Después podemos ver a Picoro. En su pose siempre todo serio. Aquí está. Sí, Picoro. Namekusein 100.000 y es la número 25. Podemos ver de nuevo. Haciendo su ataque. Más 5, yo creo que era. Más 5. Creo, ya no recuerdo. Sí, sí, es. Namekusein Picoro 100.000 de poder y es la número 26. Seguimos. Aquí vemos otra vez a Picoro. Como que le dejaron varias series de la tazos. Porque van 3 con esta. La número 27. Dos 50.000. Aquí está Picoro. Otra vez. Se ve genial. Esta también la tengo algo rayada. Tal vez la consigo en mejor estado más luego. Después en la número 29 encontramos a Krilin con raza humana y 80.000 de poder. Aquí está Krilin con pelo. Ahora, Krilin sin pelo. El pelón con los 7 hoyitos en la frente. Krilin humano es la número 30. Seguimos adelante. Aquí está de nuevo Krilin. Se ve algo joven. De la primera temporada. 31. Luego seguimos. Aquí empieza a aparecer el villano Freezer. Es la número 32 de 100. Raza alienígena. 150.000 de poder. Aquí seguimos. Otra vez Freezer en su nave. Siempre con la cara. De todo un insecto. La número 33. 150.000 de poder. Luego la 34. La podemos ver aquí que ya hizo su transformación. Todo endemoniado con sus cachos. También podemos ver. La otra transformación de Freezer. Aquí que parece todo un renacuajo. Tipo iguana. 35.000. Ah no. 35 de 100. 270.000. Otra vez vemos a Freezer. Haciendo con la cara de maldito insecto. Aquí está. 300.000 de poder. Raza alienígena. Es la 36. Luego podemos ver otra vez a Freezer. Casi para llegar a su fase final. Está. 37. Luego de eso sigue. El otro villano que es Cell. Cell apenas cuando. No tiene nada. No ha absorbido a casi nadie. Está muy delgado. Bio androide. Número 38. Aquí podemos seguir viendo a Cell. Atrás con unas letras. Japonesas. Realmente no estoy seguro que significa. Si no recuerdo. Pero aquí podemos ver a Cell. Casi no me agradaba esta transformación. Se miraba muy raro. Aquí podemos ver a. El otro que es Cell Baby. Si Cell Baby. Cuando los hace chiquitos. El se hace clones chiquitos. Quizás. Después seguimos con. Los androides. Que sería el número 41. Con el androide número 17. 400.000 de poder. Aquí si ya subieron el nivel de Ki. Es alto con 400.000. Y su pose. Y su pañoleta. Y todo. Este si me agradaba. Muy interesante. Luego seguimos siempre con el número 17. Aquí está. Atrás tiene un fondo. Creo que también son letras. No se ve muy bien. Aquí está. La patrulla. Con su risa. Y es la número 42. Seguimos con. La androide número 18. Esta si que me agradan las poses que le pusieron a ella. Es una de mis favoritas de la saga. Y sigue siendo. En super. Aunque no sale mucho. Pero bueno. Es la número 43. Androide número 18. 400.000 de poder también. Luego sigue también otra vez ella. En su pose. Ahí esté. Recapacita. 400.000. Número 44. Aquí vamos con la número 45. 5 de 100. Número 18. Y siempre. Aquí está. Ah. Algo interesante. Esta es la misma pose de arriba. Como pueden ver. Esta tazo. Solo le aumentaron. Y es la misma que está ahí. Sí. Es la misma. Ah. Pero bueno. Aquí está. Esto es lo malo. Es que estas las tengo muy. raspadas. Ojalá las consiga de nuevo. El mejor. Y solo estas. Tres salen de ella. De la 100. Bueno. En la 100. Solo salen estas tres. Del androide número 18. 43. 44. Y 45. Seguimos con las de mastazos. En esta primera parte. Creo que llegaré. Hasta la 50. Bueno. Seguiré acá con la. 46. En la 46. Seguimos con. El gran Sayaman. Raza Sayayin. La 46. De 100. A mí me gustaba la saga. Cuando empezaba a salir este. Gran Sayaman. Era muy entretenido. Iba al colegio. Y toda la cosa. Y peleaba con villanos. Era muy entretenida. Temporadas. Aquí otra vez. Pero sin su casco. Solo con su. Pañuelo en la cabeza. Pareje. Árabe. Sayaman. 100.000 y 47. De 100. 100.000. Algo poco de poder. Pero no usaba su. Poder. Al máximo. Otra vez vemos a Gohan. Sayin. 48. De 100. Aquí está cuando era chiquito. Y su cola. Y su traje de. Niño. Pequeño. Y su gorro. Hay también aquí podemos ver. Que está con su. Sombrerito. La esfera del dragón encima. Aquí podemos ver la. 49. Si. La 49. Aquí está. 150.000. Y. Aquí está Gohan. Aquí. Para llegar a la. 50. Si. Aquí está. Aquí podemos ver. Esto. Esto es Strong. Tengo dos de estas. Porque. No sé si se podría notar el video. Pero se ven de diferente color. Puede ser una variante o no. Pero. Me gustó. Porque se ve diferente. Como pueden ver ahí en el chaleco. Y en los pantalones. Y también en el cabello. Se puede ver que es algo diferente. Es la número. 50. Y atrás. Es casi lo mismo. Si. Es lo mismo. Solo que adelante. Me atrajo. Porque se ven diferente. Bueno. Estas son las primeras 50. En la segunda parte. Le enseñaré las otras 50. Con esta. Todavía falta. Todavía falta. La mitad. Bueno. Los dejaré. En este video. Con. Esta. Imagen. De mi figura de. Goten. Goten. Oh si. Y el fantasmita. Síganme en el otro video. Que dejaré abajo en la descripción. Para que vean la. Segunda parte. De la espuela Tazos. De Dragon Ball Z. Ojo. Ojo. Me gusta el fantasmín. Vamos. A ver el otro video. Bye. 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 ¡Gracias!